Bueno muchachos estamos en un nuevo video, esta vez con una incursión X Este es la primera del año y afortunadamente pude abrir nuevamente la cuenta en pantalla dividida como lo pueden ver Así que lo estamos haciendo en las dos cuentas, invitamos a la otra que no podíamos abrir Así que vamos a ver que tal nos sale, es rápido aquí en donde estamos en el centro que se llenó Así que vamos a ver como que tal nos sale en cada cuenta Antes hacíamos, antes se juntaban los equipos, ahorita ya casi no he visto que se aplique eso De hacer las incursiones X con tu equipo azul, por ejemplo ahorita todos están así como que cada quien revueltos Ahorita el gimnasio es azul, nuestro equipo, así que a ver cuantas pokebolas nos tocan en cada cuenta En mi cuenta principal ya es el segundo, en la otra va a ser el primero Y también por ahí tenemos un segundo pase para el día 31 por ahí, ya lo derrotamos muy rápido Así pasa siempre en el centro de la ciudad Pero vamos a ver de cuanto nos sale en cada una de las cuentas y por supuesto atraparlo Ahí están nueve caramelos, perfecto Ahorita ocupamos muchos caramelos para las evoluciones que por ahí les debo este video Pero nos llegó este pase así que no podíamos dejar de estar sin él Miren, ahí está uno Bueno, vamos a ver si se quiere dejar en la cuenta principal En esta ya lo tenemos Mientras también en la otra vez se queda A la primera, en la primera cuenta Ahí no se deja en la segunda Pero ahorita va a quedar también Hay que valorarlo Lo que queda del otro Salió bien, salió muy bueno La experiencia del otro Bueno, ya se quedó también ahí Ya pudieron ver la valoración también No está tan mal Así que ya lo tenemos listo Así que esto es todo por este video Por ahí vienen los cambios en las batallas En los combates Por ahí llegó el anuncio También la votación del próximo Community Day Así que estén pendientes del video Yo soy Kire07 Adiós